Indicadores de accidentes viales Medir los accidentes viales que pueden ocurrir en la flota vehicular te permitirá detectar áreas de oportunidad para idear un plan de acción que los prevenga. Existen dos indicadores para medir estos sucesos. Índice de accidentes por colaborador. Índice de accidentes por vehículo. Antes de calcularlos, establece un periodo a medir y reúne la información de los siniestros ocurridos en este. Debe contener al menos Número o identificación del siniestro Operador involucrado Número de la unidad Servicio que realizaba Fecha Descripción del siniestro Después, analiza los sucesos y obtén el total de accidentes ocurridos. Para calcular los accidentes viales que han sufrido los colaboradores, Suma los accidentes que se produjeron por cada colaborador durante el periodo que seleccionaste y colócalo en una tabla. Divide los accidentes de cada colaborador entre el total y multiplícalo por 100. Este resultado representará el índice de accidentes por cada colaborador. Para calcular los accidentes viales de acuerdo con el tipo de unidad, Suma los accidentes que se produjeron por cada tipo o número de vehículo durante el periodo que seleccionaste. Divide los accidentes de cada vehículo entre el total y multiplícalo por 100. Este resultado representará el índice de accidentes que se producen por cada vehículo. Con estos indicadores, Identificarás que operadores o vehículos son los que sufren un mayor número de percances, Y así, puedes implementar acciones que garanticen la seguridad de tus colaboradores Y un ahorro económico para la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!